De las bolleras que tengo, ay, paquita es la mejor, cuando me raya la yuca, me despierta con el sol. De las bolleras que tengo, ay, paquita es la mejor, cuando me raya la yuca, me despierta con el sol. ¡Gracias! Música Rállame la yuca con el rayador, rállame la yuca con el rayador. Si no me raya la yuca, no te empresto el rayador. Rállame la yuca con el rayador, rállame la yuca con el rayador. Pero rállame la yuca y verás que sacó el midón. Rállame la yuca con el rayador, rállame la yuca con el rayador. Ay, pero raya, pero raya, no me asista, no me asista de mi vida, te lo pido por favor, mamá. Rállame la yuca con el rayador, rállame la yuca con el rayador. Rállame la yuca con el rayador, rállame la yuca con el rayador.